Yo soy de tierra caliente Y el viejo el consentido Hoy tengo lo que merezco Estoy muy agradecido Mi gente anda trabajando Mi negocio va pa' arriba De Chicago, Nueva York De Tennessee hasta Florida Y en Atlanta y en Alabama Miami, North Carolina Ya tengo 17 años Metido en este negocio Siempre trabajo derecho Y solo sabía mi socio El sol sale para todos Yo nunca he sido envidioso Me gusta andar enfierrado Con mi super 38 De mi mano en reloj de oro Y en una troca blindada A mi manejo Mercedes Exclusivo pa' las damas Arriba la sierra Compa Ávila Mi familia es muy sagrada Por ellos yo doy mi vida Mi padre, mi gran tesoro Mis dos hijos, mi alegría Y la mujer de mis sueños Mi gran esposa querida Soy un hombre afortunado Tengo muy cerquita al cielo Soy como los gavilanes No me han de ver por el suelo Por trabajo no me apuro No sufro ni me desvelo Quieren saber mi nombre Con gusto yo se los digo Me llamo Valentín Duarte Y Javier pa' mis amigos Cien por ciento que revenso Guerra de gallos cumplimos Gracias por ver el video